Quiero preguntarte algo, Anguilito. ¿Te gustaría jugar para el Barza? ¡Claro que me gustaría, che! Vale, vale. Entonces te hago otra pregunta. ¿Al Mesías le gustaría jugar en el Barza si tú juegas acá con nosotros? Al Mesías, pues, no lo sé. ¡Chuchú! ¿Cómo voy a salir eso? ¡Joder! Entonces ya te puedes ir, tío. Nosotros te llamamos. El Barcelona ha sondeado a Ángel Di María ya que lo quiere como uno de los refuerzos estelares para la próxima temporada. Información del portal de relevo indica que los directivos del cuadro catalán ya tuvieron contactos formales con el atacante, sabiendo que termina contrato con la Juventus y llegaría a coste cero. Di María tiene más ofertas, tanto del Galatasaray de Turquía, Arabia Saudita y hasta de regresar a su país a jugar. Sin embargo, en el Barza lo quieren mantener en la élite y ya si no llega Messi, mínimo traer a quien ha sido uno de sus mejores amigos y compañero. Por lo pronto, Messi sigue muy tranquilo en el Paris Saint Germain y pese a las polémicas que hay a su alrededor, continúa con sus objetivos bien en claro. En conferencia de prensa, el entrenador Christophe Gaultier dijo que la actitud y el trabajo de la pulga en estos últimos días ha sido irreprochable, diciendo que además sus estadísticas en la temporada son muy buenas como para que alguien se anime a criticarlo. Salvo sorpresa mayúscula, el Paris Saint Germain se proclamará campeón de Francia nuevamente este fin de semana si tan solo empata contra el Racing de Estrasburgo y así después el argentino comience a planear formalmente que sigue para él. Vaya propuesta muy indecente e inmoral para patrocinar la playera del Inter. Como bien saben, el cuadro italiano se quedó sin patrocinador en la parte frontal de su jersey y ya tiene varias ofertas, pero la que más ha llamado la atención es la del sitio web porno de MyClub, que según información del lleno de Mirror, ha puesto hasta 100 millones de euros en la mesa a los Nerazzurros para que sea esa marca la que los jugadores lleven en el pecho por las próximas 5 campañas. El vicepresidente del portal incluso ha declarado que se podría crear una cuenta exclusiva para los jugadores del Inter y subir contenido exclusivo para los aficionados que paguen una tarifa mensual y potencialmente hasta interactuar con jugadores o leyendas del club. ¡Qué ofertón! Alfonso Davies continúa siendo la alternativa número uno para el Real Madrid como refuerzo para la lateral. Sin embargo, en la cúpula merengue saben que su fichaje no será nada fácil porque el canadiense tiene contrato con el Bayern Munich hasta el 2025 y encima el cuadro bávaro ya le ha hecho una oferta de renovación. Se espera que el jugador tome una decisión sobre si quedarse o no con los alemanes al saber cómo estará formada la directiva para la próxima temporada y en caso de no estar de acuerdo, sería ahí donde podría voltear a ver al Real Madrid como su nuevo destino. Ousmane Dembélé en la ajena del Paris Saint-Germain para reforzar la próxima temporada. El dinero del equipo informa que el francés es una de las opciones prioritarias para contratar y que acompaña a Kylian Mbappé en el ataque. No es la primera vez que los parisinos van por él sabiendo de la excelente relación personal que tiene con Mbappé a quien quieren cobijar de todas las maneras posibles. Pero ya veremos si el Barcelona acepta negociar sabiendo que Dembélé es una de las piezas fundamentales de Xavi. Haaland, hermano, ya eres mexicano. En redes sociales se hizo viral una fotografía del delantero del Manchester City donde se ve el logo de la marca de Jarritos, popular empresa de refrescos mexicana. Pese a que después se reveló que la refresquera alcanzó un acuerdo con Nike para una colección de ropa y tenis, la imagen de Haaland causó mucho impacto entre los aficionados. Incluso diciendo que él, siendo uno de los jugadores más populares del mundo, es más humilde que varios jugadores mexicanos que ni han ganado nada. Así que cuéntenle como quieran, pero Haaland se ha ganado más el corazón de los mexicanos. Pero ¿por qué se visten con fucha y valen charra? Si yo tuviera sus microsueldos, yo me vestiría todo el día con ropa de Jarritos. No los entiendo, amigos, no los entiendo. Amigos, les traigo chimesito. Iván Toney oficialmente tiene un problema con las apuestas y no es que lo haya admitido él, sino que un psicólogo le diagnosticó adicción al juego, lo que le terminó sirviendo para que la Federación Inglesa le redujera de 11 a 8 meses la suspensión que enfrentará este delantero del Frankfurt por haber apostado 13 veces en contra de su equipo. ¡Qué poca fe le tiene a su club, Mekai! Aunque para ser sinceros, no solo apostaba en contra de su equipo, ya que se le descubrieron un total de 232 apuestas entre 2017 y 2021, de las cuales 126 fueron relacionadas a clubes donde él jugaba. No siempre al resultado final, no siempre a la derrota de su club. Había apuestas de tocho. Y evidentemente es ilegal por él ser una persona que tiene información de primera mano sobre el juego. ¡Ni hablar! Esperemos se recupere pronto de su adicción al juego. Recuerden que todo con medida y nada con exceso. Eso es lo que yo siempre les digo. Todo con exceso y nada con medida. Jejeje. ¿O cómo era? Jejeje. Devastador mensaje de Mohamed Salah. Y es que después de que se confirmara que Liverpool no estará presente en la próxima edición de la Champions League, el egipcio colocó un tweet donde dice que no hay absolutamente ninguna excusa para eso, porque tenían todo para llegar a la Liga de Campeones y fallaron. Agregó que es lo mínimo que pueden hacer, sabiendo que forman parte de un club tan histórico como Liverpool y que decepcionaron a sus aficionados y a ellos mismos como jugadores del plantel. Los dueños del Paris Saint Germain aceleran para concretar la compra de equipos como el Málaga de España y la Sampdoria de Italia. Sabiendo que la estrategia de estos dueños se basa en la del Manchester City y adquirir a varias instituciones por el mundo, quieren amarrar la compra de ese par de clubes, sobre todo ahora que están descendidos. Las negociaciones con ellos van avanzadas y después de ahí el plan es hacerse tanto del Leeds de Inglaterra como del Santos de Brasil. Vaya polémica que dejó el partido de ida de la gran final de la Liga MX entre Tigres y Chivas. Y es que pese que fue un partido que puso a dormir a muchos con el resultado de 0 a 0, la polémica arbitral estuvo a la orden, sobre todo después de que públicamente Sebastián Córdoba se quejará en Twitter de que no revisaron en el bar una entrada de Alejandro Mayorga que a su parecer era de Roja. Respuestas no le faltaron de los que estaban en su contra, mostrándole que él también pudo haberse ido expulsado por agredir al chiquete Orozco y que a Fernando Gorriarán también le perdonaron la Roja por doble amarilla. Así que lo único que queda es que ustedes subinautas nos digan que les pareció todo esto, pero lo que queda claro es que las finales entre Chivas y Tigres siempre estarán llenas de polémicas arbitrales. Todo queda para el domingo y ver si los rojiblancos levantan la tan esperada 13 o los universitarios toman esa revancha en el Acron tras lo que pasó en el 2017. Ya me vi como en el 2017, nada ni nadie puede evitar que el rebaño gane la 13. Mi única esperanza es jugar otro partido igual de aburrido y que se vuelva a dormir el gigante de aburrimiento, porque si no, va a volver a pasar lo del 2017. ¿Quién creen que se corona el domingo, Vinautas? ¿Chivas o Tigres? Déjenos sus comentarios para saber cuál de los dos equipos tiene más apoyo. Y no se olviden de compartir el video, suscribirse al canal y denle like. Necesitamos su apoyo para seguir creciendo y poder hacer contenido diariamente. Por eso, déjenme agradecerle a Víctor Hernández y a Rafael Uribe Delgado por su apoyo a nuestro contenido. No se pierdan este fin de semana los sketches que tenemos preparados para ustedes. Y nos vemos el lunes ya con la información de quién será el campeón del fútbol mexicano. ¿Chivas o Tigres se la lleva? Uy, sí está parejo, eh. Adiós. Por favorcito, Tigreón, pase lo que pase. No te deje robar esta vez. Sí, tú nada más échate para atrás y espérate que te marque un penal a favor. Bueno, que eso a mí siempre me resultó. ¡Name, compadre! Ya la tiene ganada. Como en el 2017, usted salga a atacar sin miedo. Ese chiquitigre se va a hacer en los pantalones cuando ve su estadio lleno. Hágame caso, pelao. Y así nos llevamos la trece. Ya me vi con una tortita ahogada y con sus primas tapatías para celebrar como se debe, compadre. ¡Verdad, adiós! Naughty Duns 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 Naughty Duns 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 Naughty Duns 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 Naughty Duns Duns Naughty Duns Duns